Daniel Scioli está saludando en estos momentos a cada uno de los integrantes de esta mesa. Allí espera para las fotos en estos momentos. La cantidad de fotógrafos que hay, te digo Eduardo, es impresionante. Y también la cantidad de votantes, porque han llegado muchísimos en estos momentos. Hay una fila muy larga detrás de Daniel Scioli. Así que están esperando que vote el gobernador de la provincia de Buenos Aires también en estos momentos. Bueno, y seguramente van a agilizar todo, porque si hay mucha gente esperando en esta misma mesa, bueno, seguramente, y es lo que están haciendo, ¿no? Ahí están esperando que salga... Ahí está la señora, votó... ¿A quién habrá votado esa señora, no? Teniendo los cielos ahí al lado, ¿a quién habrá votado? Por las dudas no lo mira, ¿viste? Dice, no, a ver si el voto ha cantado, ¿no? No digamos nada, no sabemos a quién votó. Ahí está, muy contenta. Filmó, gracias, hasta luego, hasta luego. Ahí corresponde saludar o no, si vos sos la señora. ¿El candidato? Es un candidato. Yo también, yo también. Pero bueno, uno es libre de saludar, ¿no? Tenía pánico en las cámaras, la señora se quería ir rápido. Puede ser, me voy, me voy. Bueno, ahí ingresa Daniel Scioli, el cuarto oscuro, le cerraron la puerta. No, ahí está, ahí está, perfecto. Ahí está Gonzalo Carnevale, junto a todo nuestro equipo técnico y periodístico. Allí en Tigre, en Villa Lañata. Ahí está, ahí está, cerrando la boletita. ¿La habrá llevado en el bolsillo o la tendrá, ya la llevaba? O ya la toma ahí de la mesa. ¿Te imaginas si sale y dice que faltan boletas? ¿Te imaginas? Puede ser. Puede ser, puede ser. La señora anterior. Yo creo que el fiscal y el presidente de mesa, antes de que entre... Chequearon todo, ¿no? Acá tenemos que tener... Bueno, pero... Tiene que ser cuando entra cualquiera, pero digo que en este caso... Claro, en general pasa en todos lados, ¿no? Y ojalá, ojalá no exista esa palabra horrible fraude en esta elección, particularmente en esta elección 2015, que llegó finalmente, ¿no? Sí. ¿Te acordás que decíamos, no, falta, falta todavía, las paso después... Falta para el 25 de octubre. Y ya estamos, y tenemos un par de horas, y punto, y nuevo gobierno, y qué sé yo. Bueno, vamos a ver, ahí sale sonriendo Scioli. Vamos a ver la fotito, de un lado o del otro. Gonzalo, yo te escucho, ¿eh? Lo que necesites, dale, tenés micrófono abierto. Dale vos. Eduardo, bueno, allí salió ya del cuarto oscuro Daniel Scioli, y está colocando en estos momentos el sobre dentro de la urna. Allí lo vemos. Ahí colocó ya el sobre dentro de la urna, entonces ya acaba de emitir su voto el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ahora está en estos momentos posando para las fotos y saca... A ver... Sí, allí está saludando a los integrantes de la mesa. Uno por uno. Uno, presidentes, fiscales. Allí lo vemos. Karina haciendo lo mismo, su mujer, saludando a cada uno de los integrantes de esta mesa, y nos dicen que ahora, nuevamente, nos tendremos que reubicar porque el gobernador de la provincia de Buenos Aires va a dialogar con los medios. Gracias.